Como parte de la estrategia gubernamental que se aplica ante el incremento de casos positivos a la COVID-19, el sistema educativo en la provincia de Granma refuerza las medidas para la seguridad y protección de los infantes. Se empieza ya con la pesquisa de los niños en la recesión, se verifica que los niños vengan con su nazo buco puesto, al igual que los padres que tengan distanciamiento a la hora de lavarse las manos. Ahí se revisan los niños a ver si vienen con secreciones nasales. Ahí se le orienta al padre que debe llevar al consultorio médico de la familia. Para los niños, conversar con las educadoras sobre los síntomas de la enfermedad y los modos de prevenirla constituye una práctica habitual de cara a evitar el contagio igualmente en casa. Han adquirido hábitos en relación a las medidas higiénicas. ¿De qué forma? Porque los niños establecen los juegos de roles. Entonces, fundamentalmente el rol de la familia y ahí se les enseña el lavado de las manos constantemente, el lavado de los alimentos y también el distanciamiento social. Ellos juegan pero a una distancia determinada en cada uno de los juegos de roles. De esta manera se activa el protocolo recomendado por el Ministerio de Salud Pública en aras de evitar posibles casos de coronavirus, teniendo en cuenta la elevada asistencia que presentan hoy estas instituciones educativas como facilidad de las familias manzanilleras. En Grama, Daniel Velásquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.